Un niño vio que su padre maltrataba a su madre, también va a ser un maltratador. Vestidas de novias y con el nombre de víctimas de violencia doméstica, decenas de mujeres recorrieron el campus universitario para seguir llamando la atención de las autoridades y la población en general sobre la necesidad de erradicar la violencia familiar. Piden a diputados y senadores tipificar el feminicidio en el Código Penal. Y es una vergüenza que la República Dominicana, que muestra desarrollo, potencialidades, esté tan atrasada que aún no tenemos tipificado el feminicidio, es decir, la muerte violenta de la mujer por el hecho de ser mujer. Y esta marcha, esta actividad, es una manera de mantener viva la llama del reclamo, del llamado de atención para que cesen estas prácticas de abuso contra nuestras niñas y contra nuestras mujeres. La marcha de las novias busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la proliferación de la violencia doméstica y de género en República Dominicana, que este año ha terminado con la vida de más de 60 mujeres, al menos 10 de estas adolescentes, ultimadas por sus exparejas. Mientras no se eduque sobre una masculinidad positiva, tendremos este problema, porque lo que hacemos es que luego que está la víctima, entonces queremos sancionar. Recolectar los valores de la familia y desde ahí empezar a formar. Esta actividad se realiza en el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobado el 25 de noviembre del 1999, dedicado a las dominicanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. En la marcha de las novias también recuerdan a la dominicana Gladys Rical, asesinada un 25 de septiembre en el 99 en Estados Unidos por su ex novio el día que iba a contraer matrimonio. Labrila Mar RNN